...tante mala suerte, porque cuando necesitaba cambiar más o menos el equipo, lo llama, deciden ir a los equipos, sale y enseguida viene un accidente de la banda Tiffy, parecido a bien de Agudal, ¿no? que le ayudó a decidir el título de la temporada anterior, sale el primero al mismo al safety car, después el safety car, de ahí en más arriba, y en más arriba. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.